Para repudiar el vil asesinato de los jóvenes revolucionarios Robert Serra y María Herrera, el Consejo Legislativo del Estado Anzuategui realizó una sesión extraordinaria donde participaron voceros de la juventud patriota. El asesinato vilmente asesinado de nuestro camarada Robert Serra, sabemos que no es algo fortuito, es algo totalmente planificado a través de cuerpos de inteligencia, a través del paramilitarismo, donde nosotros hoy rechazamos contundentemente estos actos ya que ellos han venido, digamos, evolucionando en sus formas de ataque. Jóvenes revolucionarios manifestaron que a pesar del dolor que causó esta abominable hazaña del fascismo imperial, la tarea a seguir debe ser lograr la irreversibilidad de la revolución bolivariana. Yo creo que el compromiso, la venganza eterna, la venganza infinita va a ser seguir trabajando por ser como Robert y tener esa misma agilidad, esa misma capacidad, esa misma pasión de decir las verdades. Esas verdades necesarias que en su momento Mario Benedetti las decía, es que había que decirlas. Bueno, Robert Serra murió por la verdad. La única verdad que dijo Robert fue decir que es chavista, decir que iba a defender siempre al comandante Hugo Chávez y iba a seguir su legado. Para destacar la participación de la juventud en el estado de Anzuategui, se creó y aprobó en primera discusión la orden honor al mérito, juventud heroica Robert Serra. Para que el 16 de enero de 1987 fue el fundador del movimiento vivo revolucionario. Robert Serra.